Ay, irnos así solitos a platicar, así juntitos y que abrazados, o sea, nunca me dejo hacer eso. Sí me llevo con varios así como que de cosquillas y que, ¿cómo estás? Y de repente estamos en clase y me ponen el brazo así, pero ok. Luego, luego los quito, así hasta me dicen, ay, eres como que no te gusta que te agarren. O de repente me quieren hacer algo y pones ahí en tu patadas. O sea, y con él, como que, ay, y por eso estaban enojados, porque decían, este se está aprovechando de ella, quiere rating y se está colgando de ella. ¿Sabes qué pasa? Que primero estuvimos platicando en la mañana y ya luego todo en la noche cambió. Pero, por ejemplo, yo sí he sabido de historias de mujeres que se enamoran de un cuate y al mes dejan a toda su familia y abran todo así. No, de verdad. No, no, es romántico él. Se enamoran de un plan y yo dije, ¿qué? Poncho, ¿crees que le va a hacer caso? Mi amor, mi amor, yo mando un saludo a mi mujer. Dile que es automático. Se estaba comiendo un pan ya en la noche después de que llegamos de la clase y supuestamente iba a estar conmigo así, vienen así como que, mi amor, quiero algo contigo, y la, la, la. Y agarra, no sé qué estaba comiendo ya, ni me acuerdo. Ajá. Se está comiendo. Y toda la boca llena de comida y hablándome. ¿Va a usar esto? No seas cochino, cálmate, lo que traes una boca. Ya ves que el día estaba hablando aquí contigo. Te acuerdas que me contaban la historia de donde estás un niño, del cabello y decía, ¿Por qué no me hacías una persona, pues, bien cuerda, ¿no? Sí, bien tranquila, o sea, se puede meticar bien chido. Y luego en la sala, una persona. Es que esta niñita, ¿quién sabe cuánto? ¿Está loca? O sea, ¿o es bipolar? ¿Qué le pasa? Es bipolar, claro. Es bipolar y ya la afectaron los tres meses aquí. Sí, eso. Y luego llegaba y como aventaba a nadie en la clase. Quítate. O sea, otra biografía, pero tu mamita la tiene en mi estilo, así que quién sabe. Apréndetelo, ve, ve cómo se baila. Exacto. Oye, pero esto parece una película high school gringa, o sea, ¿qué está pasando? Y Lely también sabía, por eso. Y enseña la biografía. Y Lely también sabía. ¿Por qué crees que lo hice? Es como para dar más... Los que no teníamos contacto con el exterior. Ay, yo no tenía ni idea. Estuvo, a mí me gustó. Y ese día me estaban comiendo todos. El problema también fue que de repente me empezaste a dar miedo, o sea, de tanto comportamiento así dije, no, pues mejor no le hago ninguna pregunta porque a ver si digo algo, hago algo. O no, 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 escucha. Yo se pensaba una... Hubo un día que me hicieron salsa. Y Héctor me sacó a bailar, que estaba yo con Héctor, vuelta para aquí, vuelta para acá. Y yo de repente veo que no estás tú. Y dije, ya, ya, Carmen, no está. No, no va a pasar nada. Si Carmen estuviese en este momento, no bailo, pero nada. Te lo juro. Y pues fui a alguien y le dije, porque Gaby, Gaby, es que yo estaba bailando salsa con Héctor y yo tenía un miedo que llegara Carmen y que pensara que quién sabe qué cosa. Imagínate, no. Gaby, ¿qué te decía? Gaby, Gaby, que Carmen estaba loca, que estaba chiflada, que se dieron un beso en la clase y que se dieron un beso en la clase. ¿Cómo que se dieron un beso en la clase? Sí estaban improvisando, pero ¿cómo que improvisando? A ver, platícame. O sea, era por parejas, ¿ok? Y bueno, y luego entraron ellos. Pero, ¿cómo fue la dinámica? Y así no sabía qué decirme, ¿no? Porque un pedo era falso. No, y yo en los del beso estuvo chido porque todos... Y se dieron un beso, ¿quién fuera que dijo que se pare, que me diga quién fuera que dijo eso? Porque esto no sé es, que me diga mi cara. Y luego, ¡fue yo! ¿Ah, fuiste tú? ¿Te consta? ¿Te consta? No, no te gustó. Luego Gustavo te dijo algo así como, pues bien sabes que sí se dieron un beso. Y yo, ya diga la verdad, Gaby. Me gustaron. Nos dijeron que no podíamos decir nada de la clase de la clase. No, pero sí hablamos que... Gaby. Sí. ¿Te dieron un beso? No podíamos decir nada. No dieron que no podíamos. Ay, ese momento fue tan solemne, así. Y Raman, y Raman, ya no es mi amiga. ¿Sabes algo? De lo que más me acuerdo de ese momento es que Valeria y yo sentados así, como en diagonal, en esquina, nos veíamos así. Así como... ¿A dónde fuimos a caer, eh? De lo que Valeria decía, no, 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 este güey una semana y ya se le botó la canica. ¿Te acuerdas, Valeria, que nos volteábamos a ver nada más? Aquí queriendo buscar rating, simulando un amor, y es un final, y Raman se está peleando con todos los hombres, ninguno lo quiere. Y luego, Gil, oye, ya no lo sabía. Vamos a ir directo con Héctor. ¿Ya no lo sabía o no? No. ¿Ya no estaba enojada? No, 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 no. Ya estaba en nuestro equipo también y le decía, oye, Tani, pero... ¿Estás peleada con Carmen? No sé, no sé. Están muy raro, pero ahora estoy yo no entiendo nada. ¿Cómo no he hablado? ¿No lo viste en el dedo en la entrevista? ¿Cómo estaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes celos o quién sabe qué? Y yo... ¿No? Pero así como con aquel sarcasmo, así como que no me importaba, así. Y me la quería... Y luego Héctor, te queríamos patear con Demilén. Oye, entonces, ¿cómo ves? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es una broma y que me llaman así? ¡Es sacadísimas de onda, Dios! ¡Producción! Parece que nos equivocamos de pregunta. ¿Y tú? ¿Y tus fans? ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¡Esto es un juego, ya! ¡Es un juego! Ya cuando dije, bueno, ya les voy a decir, joder. ¿Sí? Y a mi cara así, sarcástica, así. Sí, bueno, mis fans. ¡Te iban a matar, te iban a matar! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué bueno que no están locos! Yo ya estaba... Yo ya estaba... Y yo ya le decía a Héctor, yo quiero que se acabe eso, ya. Sí, en buena onda. Ya quiero que se acabe porque... Porque me sentía bien rara y ahí llegaba a la duela y todos así como bien dispersos y yo... No, y yo sí sentí que todos conmigo, todos... Así. ¿Y conmigo también? Sí. Y a veces se siente feo porque... La primera semana, no, pues acá tú chives, buena onda, ¿no? Y esta semana sí yo sentí su turno a todos, ¿no? Y el chai. Sí, sí, claro. Conmigo todos también se quitaban y yo... No. Los maestros ya quiero que se acabe, no te preocupes, ya nada más esta mañana. Si ayer cuando llegó el maestro y de nuevo clases de actuación y que ustedes se quedaron, dije, ¿de nuevo ellos? ¿Qué onda que actividad estarán haciendo? Entonces nos va a dar clases de actuación por la siguiente semana. ¿A nosotros? A todos. Esto era un enter para que supieran de cómo se iba a trabajar. Pero ya iba a ser todos juntos a hacer algo. Es que mira, también lo que le sacaron de onda a todos los hombres de mí es de que la semana antepasada tuvimos que hacer una dinámica donde pusieron una escena de una novela y teníamos que actuarla. Entonces la escena de la novela tenía un beso y decía ahí, el beso tiene que ser, o sea, forzosamente, o sea, que te lo dabas o te lo dabas. Y me tocó con Héctor, precisamente, o sea, era Héctor, yo y ¿quién más era? Denisha. Y Denisha. Se mentirió, ¿cómo? Denisha era el perrito. Y él y yo, pues, que supuestamente estábamos en una relación y, pum, teníamos que besarnos. Erick, Yanilén y no sé quién otro más. Y Ronald, la que se salió, Dianela. Ajá. Y Pablo. Ajá. Ah, de ahí viene todo. Entonces. Lo del beso. Ahí te escucho. Estábamos, estábamos, este, en la actuación, yo no me quise dar el beso con Héctor, o sea, yo dije, yo no me doy, lo actuó como si nos lo diéramos así, como así. Pero no lo quedamos. Ay, es que yo lo quedo, yo no, no. Sí, no, no, no. Y el maestro. Se lo tienen que dar, que no sé qué, yo no. No, eso no está. Se van a ganar, se van a ganar una compañía. Y los dos decimos, no, o sea, no, o sea, no, o sea, no, o sea, no. Entonces, Yanilén se lo dio con, con este, con él. Y Ronald se lo dio con la muchacha nueva. Y este, y entonces yo le estaba echando carrilla a Ronald como que, y por una pizza y una chocolate, te diste un beso, le dije, qué malo. Y luego dice, decía él, es que esa actuación, y yo no, este, si me dicen que haga lo que tenga que ser en este trabajo, yo lo voy a hacer, y que no sé qué. Y, pero yo le echaba carrilla, yo y Héctor. Ajá. Que porque nosotros no nos dimos nada, y ellos sí. Ay, a la semana siguiente ya. Ya, entonces la tele, supuestamente que yo me di beso con él, era como que, pues, ¿y te diste beso? Y yo, y, este, y fue actuación y después fue en serio, que no sé qué. Y por eso me estaban echando carrilla, porque no creían en ese pedazo, y por eso como que decían que Héctor se estaba aprovechando de todo. Exacto. Pero estuvo buenísimo, a mí me gustó. Aunque nada fue muy interesante. Aunque le sufrió un poco. Voy, voy, mi plato. Y... Compa, ¿dónde llevas esto? Abajo del agua, ¿eh? Hoy voy a pasar contigo, ¿verdad, Miguel? Creo que sí. Mi plato. Cuatro. Los viajes. Otros viajes. Gracias por ver el video.